Por lo visto, las marchas y protestas de los brasileños en distintos puntos del país, por el aumento del precio del transporte, como la que se desarrolló hoy en inmediaciones del Estadio de Fortalezas, donde se llevó a cabo el encuentro entre México y Brasil, dieron resultados. Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos mayores ciudades de Brasil, acaban de anunciar una reducción de los pasajes de autobús tras las protestas. El alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, que hacía unas horas había dicho que estudiaría alternativas para bajar el precio del transporte, decidió revocar el aumento que había entrado en vigor este mes y que elevó el valor del pasaje desde 3 reales hasta 3,20, es decir, 1,36 dólares a 1,45. Mientras tanto, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, anunció una reducción de 20 centavos de real. Haddad aprovechó la rueda de prensa para reiterar su condena a los actos violentos que se produjeron este martes durante una manifestación que congregó a unas 50.000 personas en la ciudad de Sao Paulo. Un numeroso grupo de manifestantes llegó cerca de la sede de la alcaldía y provocó serios desórdenes. Esas personas no están preparadas para la vida democrática y ponen a las autoridades en una situación difícil, declaró Haddad, quien precisó que 63 personas fueron detenidas en medio de los disturbios.